El último gran evento de videojuegos del año acaba de terminar, The Game Awards 2022. Ha estado repleto de grandes anuncios, se han desvelado fechas de lanzamiento y algunos de los juegos más esperados de 2023, y se han mostrado gameplays inéditos de otros. Y en este especial familia de vándalos vamos a poner al corriente de todo lo nuevecito que está por venir. Y por supuesto también nombrar al juego del año. Elder Ring Se ha llevado el mayor galardón. Enhorabuena a todo el equipo, pero también a God of War Ragnarok. El más premiado con 6 galardones. ¡Felicitaciones! Y nosotros vamos a lo nuestro, con los nuevos juegos anunciados en The Game Awards 2022. Y si estáis listos, ¡vamos allá! Square Enix ha vuelto a lanzar un tráiler espectacular de Final Fantasy XVI en el que esta vez sí, ha desvelado la fecha de lanzamiento. Llegará a PlayStation 5 el 22 de junio de 2023. No saldrá en otras plataformas hasta al menos el 31 de diciembre de ese año. En el vídeo no faltan secuencias cinematográficas, pero también hay gameplay tanto de combates como de exploración. Era un secreto a voces, pero ya se ha hecho realidad. Sony Interactive Entertainment ha anunciado Death Stranding 2, desarrollado por Kojima Productions, que traerá de vuelta a algunos de los personajes que conocimos en Death Stranding, y a otros nuevos que tendrán que plantearse si fue buena idea volver a conectar a la humanidad. El título no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas confirmadas. La fuerza volverá a estar con nosotros porque Respawn y Electronic Arts han desvelado un tráiler con escenas cinematográficas y gameplay de Star Wars Jedi Survivor, secuela directa de Star Wars Jedi Fallen Order, que estará disponible el 17 de marzo de 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Sinceramente, el gameplay nos ha dejado con la boca abierta, dando una gran sensación de mejora que el primero. Es hora de volver a vivir las aventuras de Cal Kestis en una galaxia muy muy lejana. ¡Vamos con otro! Los creadores de Dark Souls y Elden Ring han desvelado su próximo juego, que está más cerca de lo que se podría esperar. Los jugadores de PC, PlayStation 5, Xbox Series, PS4 y Xbox One podrán jugar a Armored Core 6, Files of Rubicon en 2023. Se trata de la sexta entrega de la longeva saga de megas o robots pilotados. Tiene muy buena pinta. Si bien los aires de Bioshock son evidentes, el estudio fundado por Ken Levine, director de los juegos de Irrational Games, desborda personalidad. Judas será un juego de acción en primera persona centrado en la narrativa que llevará a los jugadores a un alocado universo de ciencia ficción. Llegará en 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Qué? ¿Cómo os estáis quedando con lo anunciado? Pues esperad a esto. Porque Bandai Namco ha mostrado un tráiler que muestra escenas cinematográficas y gameplay editado de Tekken 8, el juego de lucha 3D para PC, PlayStation 5 y Xbox Series que está desarrollando con Unreal Engine 5. Sigue sin tener fecha de lanzamiento, pero ha confirmado a los primeros luchadores. Ya es hora de volver al torneo del puño de hierro. Pero hay más, porque Street Fighter 6 estará disponible el 2 de junio para PC, PlayStation 5, Xbox Series X y PS4, según ha anunciado Capcom con un tráiler en el que además de presentar a 4 luchadores nuevos, ha mostrado minijuegos y otros contenidos del modo campaña en el que los jugadores se podrán crear su propio luchador. Desde luego, 2023 va a ser un año cargado de duelos, ya lo creo. Vamos con él, porque aunque se había filtrado esta misma semana, Blazer Entertainment ha desvelado que Diablo 4 llegará a PC, PlayStation 5, Xbox Series, PS4 y Xbox One el 6 de junio de 2023. También ha confirmado una beta abierta a la que tendrán acceso anticipado quienes lo reserven. ¡Qué ganas! Rocksteady y los creadores de la saga Batman Arkham lanzarán junto a Warner Bros. Games y DC la aventura de acción en tercera persona con cooperativo Suicide Squad Kill the Justice League, el 26 de mayo para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Y tal y como muestran en el nuevo tráiler cinematográfico, El Cagallero Oscuro esta vez será uno de los villanos. Soy Batman. Larian Studios, los creadores del alabado Divinity Original Sin 2, han anunciado que Baldur's Gate 3 estará disponible en PC en agosto de 2023 con un nuevo tráiler. El título está disponible en acceso anticipado para ordenadores e iba a salir en Google Stadia, que cerrará en enero. Se desconoce si saldrá en más plataformas. ¡Vuelve el rol más clásico! Nintendo e Illumination Pictures han aprovechado la cita para mostrar un nuevo tráiler de Super Mario Bros. la película dedicado al Reino Champiñón, donde guiado por Toad, Mario tendrá que vérselas con las peligrosas plataformas y las temibles tuberías hasta llegar al Castillo de Peach. Que el ritmo no pare con Bayonetta Origins. Celethan de Lost Demon llegará el 17 de marzo en exclusiva a Nintendo Switch. Este nuevo título de Platinum Games es una aventura con acción y puzles en perspectiva isométrica y con un estilo artístico que trata de replicar el difuminado de las acuarelas. Nos ha parecido una auténtica pasada. Ese cambio de estilo que sin duda dará mucho de qué hablar. Ya lo creo. Guerrilla Games y Sony Interactive Entertainment han anunciado Burning Shores, una expansión para Horizon Forbidden West que llegará en exclusiva para PlayStation 5 el 19 de abril, por lo que los jugadores de la versión de PS4 no podrán disfrutar de esta historia que llevará a Aloy a las ruinas de Los Ángeles. Toys for Bob y Activision Blizzard han anunciado Crash Team Rumble, un multijugador de batallas por equipos que contará con los personajes de la saga Crash, Coco, Tauna, el Dr. Neo Cortex y Dingo Dile. Saldrá en PlayStation 5, Xbox Series, PS4 y Xbox One en 2023. ¡Qué pasada de tráiler! ¡Sí, señor! Download Entertainment, creadores de Life is Strange, Vampyr y Remember Me han anunciado Vanisher's Ghost of the New Eden, un RPG de acción donde los jugadores controlan a dos cazadores de oro que tienen una relación y que deben tomar constantemente decisiones que alterarán el rumbo de la historia ambientada en el siglo XVII. PC, PlayStation 5 y Xbox Series. Pocos juegos independientes para un jugador han tenido tanto éxito de crítica y público como Hades, por eso no es de extrañar que Supergiant Games, quienes nunca habían hecho una secuela, hayan anunciado Hades 2, que llegará en acceso anticipado en algún momento de 2023. Así que los que nos viciamos con la primera entrega ya tenemos planazo para el año que viene. Ha sido una grata sorpresa, ya lo creo. Toca Warhammer, toca Space Marines. Porque el juego de acción en tercera persona de Saber Interactive ha hecho acto de aparición con un tráiler breve pero intenso, con secciones cinematográficas pero con mucho gameplay sangriento y brutal. Warhammer 40.000, Space Marine 2 llegará en 2023 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Es la hora después de mucho tiempo de volver a ponernos en la piel del Capitán Titus. Para los amantes de los de Games Workshop, aquí tenéis una joya. Gone Fire Games, los creadores de Remnant from the Isis, han anunciado la secuela Remnant 2, con un tráiler que mezcla gameplay y sobre todo escenas cinematográficas. Saldrá el año que viene para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. Hay que reconocer que el primero supuso todo un desafío para los amantes de los shooters en tercera persona, pero Remnant 2 ya está en marcha y viene cargado de nuevos monstruos. La editora C y Games ha mostrado un tráiler con secuencias de gameplay de Lords of the Fallen. Sí, la esperada secuela de Lords of the Fallen, uno de los Souls-like más populares. El RPG de acción, desarrollado por Hexworks, llegará en 2023 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series. ¿Cuántos tenéis ganas de probarlo? Ser sinceros. Bueno, CD Projekt Red ha desvelado un nuevo tráiler de Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077, que llegará a PC, PlayStation 5 y Xbox Series en 2023. El vídeo presenta a Idris Elba como Solomon Reed, un agente de la FIA para los nuevos Estados Unidos de América. Los jugadores tendrán que colaborar con él en una trama de espionaje y misterio. Para los jugones de PC, sí, Returnal ha sido anunciado en este Game Awards 2022, que saldrá para esa plataforma. De momento solo sabemos que saldrá a principios del año que viene. Y ojo porque en PC también llega The Last of Us Parte 1. Ha sido lo que ha anunciado Sony Interactive Entertainment. Sí, el 3 de marzo de 2023 a través de Steam y Epic Games Store. ¿Jugamos otra vez con Joel y Ellie? ¿Por qué no? Siempre es un placer darle caña. Y mirad qué sorpresita para acabar. Upstream Arcade ha anunciado Hellboy Web of Weird, un roguelike que recoge la estética del cómic del gran Mike Minola, para plantear un juego de acción en tercera persona para PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. Hay ganas de jugar con este demonio, ¿verdad? Ya lo creo. Esto ha sido todo, familia de Bandal. Esperamos que os haya gustado este vídeo y dejadnos en los comentarios qué os parecen los anuncios de los nuevos juegos que están por venir en 2023. Si tenéis ganas, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. ¡A jugar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!